Bueno, ya llevamos un mes y una semanita de lo que es la pretemporada. La verdad que muy contento por la concurrencia de los chicos que hay, que están viniendo, de la forma que se está ejecutando el trabajo. Sí que la verdad que contento, contento porque bueno, ya de a poco vamos a normalizándonos de alguna manera, más allá de que todavía continuamos con un montón de cuidados. Pero bueno, la idea, al tener ya una idea fija y fecha de lo que es la liga, obviamente que la cabeza ya empieza a trabajar de otra manera, los chicos ya empiezan a motivarse de otra manera, saben que van a empezar a jugar. Sí que bueno, gracias a Dios lo más importante es que ellos puedan volver a participar, a jugar, que es lo que más les gusta. Y bueno, como hoy hablamos con un montón de padres también, hay un montón de padres que quieren venir a ver los chicos, así que va a venir muy bien al que le gusta el fútbol, venir a ver a sus hijos. Así que la verdad que contento porque esperábamos un buen comienzo, pero bueno, superaron las expectativas, así que contento y bueno, a seguir trabajando. Es que bueno lo que me contás Gonzalo y también lo que te decía, se está hablando de que la Liga Esperancina en cuanto a inferiores arrancaría a finales de marzo, principio de abril. Y bueno, ¿cuál es el panorama también pensando en qué categorías va a estar utilizando central en los campeonatos inferiores? Sí, la verdad que nosotros, bueno, todavía no es oficial, pero bueno, ya hay un mensaje de la Liga de que seguramente a fines de marzo, principio de abril se van a estar realizando los torneos. Así que bueno, nos estamos preparando para ese comienzo y bueno, lo que me decía la segunda pregunta no recuerdo bien. El tema de las categorías, ¿puede que haya una categoría junior este año? ¿Cómo se van a manejar? Sí, la verdad que nos hemos encontrado, el año pasado nosotros no íbamos a realizar junior porque estábamos con una o dos categorías medio justas de chicos y la verdad que no queríamos comprometer a las categorías porque no es lindo poder ir a jugar con la cantidad justa. Y bueno, este año gracias a Dios que se sumaron malos chicos, hay chicos que el año pasado no habían comenzado y se sumaron nuevamente de otros años. Y bueno, llegamos a tener un número muy importante en las dos categorías más chicas, así que bueno, vamos a realizar las categorías octava y séptima junior. Y bueno, la idea es como hablamos al principio, con los chicos que ellos en esas categorías puedan jugar, que es lo más importante, que todos puedan concurrir, jugar los sábados, que puedan ir desarrollándose de alguna u otra manera. Y bueno, la verdad que muy contento porque para tomar esa decisión a veces es un poco compleja porque hay que analizar un montón de puntos y bueno, la verdad que estamos bien y bueno, los chicos, tanto como los chicos como los padres, tenemos un buen acompañamiento así que gracias a Dios lo vamos a poder realizar. Seguro, es la idea de que jueguen todos los chicos, que ninguno se quede sin jugar y el compromiso está en todo el club, no solamente de vos, sino con todos los profes que aquí trabajan junto con los chicos. Sí, obviamente nosotros tenemos, yo siempre digo que los mismos jugadores profesionales tienen que seguir formándose porque como que no hay un techo en esta actividad, uno siempre puede seguir mejorando, creciendo. Imaginémonos si le pedimos a los jugadores de primera eso, que le podemos llegar a pedir a un chico de 12, 13 años, 14 años, que lo más importante es que puedan jugar. Obviamente que hay etapas de 14, 15 años que el desarrollo es mucho más importante y uno siempre tiene que planificar en ir formando y detectando jugadores para la primera de su club. Pero bueno, el objetivo principal es que, yo siempre les digo a los técnicos, a los jugadores, la función, el objetivo número uno, lo más importante es el trabajo que se realiza en la semana y después el sábado ellos tienen que ir a tratar de buscar la mejor ejecución de lo que hacen en la semana, pero tratando de disfrutar y hacer lo que más les gusta. Gonzalo, bueno, las categorías más altas de inferiores arrancaron hace un tiempito. Contame por ahí cuál es la situación de escuelita, ya arrancaron, por ahí arrancarán más adelante. Sí, por ahora la que inició es la 2011, ya hace una semanita, hace 15 días que ya comenzó los entrenamientos categoría 2011 y seguramente, bueno, la idea es que a los primeros días de marzo ya empiecen con todas las categorías de la escuelita. Había una idea de que todos los chicos puedan comenzar en estos días, pero bueno, nosotros vemos que la colonia del club tiene un funcionamiento muy bueno, con mucha cantidad de chicos, donde hay chicos que juegan en la escuelita, que están en la colonia. Entonces, la idea no es estar interrumpiendo esa parte, que me parece que es muy importante para los chicos, en un lugar que es tan cómodo, que lo disfruten. Y bueno, ya va a haber tiempo para lo que es ello, seguir viniendo a entrenar. Yo creo que más de todas las escuelitas no sabemos cuándo puede llegar a haber torneos, competencias para ellos, así que es todo mucho más difícil. Pero bueno, la idea es que ellos puedan insertarse de vuelta en el club, pero no quemar esa etapa de lo que ahora es el verano, la colonia, que hay muchas cosas que realizan ahí, que a veces no las pueden hacer acá, y que bueno, que les gusta tanto. Más allá de las dificultades del caso, con mucha expectativa para este año 2021. Sí, la verdad que nosotros nos hemos quedado un poco con la espina de lo que pasó el año que pasó el 20. Habíamos arrancado con una pretemporada excelente, con un trabajo que pensamos que nos iba a costar, no a nosotros, al chico, adaptarse a lo que uno quería. Y la verdad que han tomado el mensaje rápidamente de lo que pretendemos. Y bueno, nos hemos quedado con esas ganas. Y bueno, obviamente que este proceso hay que ver qué pasa cuando empezamos a competir, porque bueno, obviamente que el chico viene de un año sin jugar, y hay un montón de cosas que la va perdiendo, pero creo que bueno, nosotros entrenamos toda la semana como para poder dedicarle el tiempo necesario, tratar de abarcar todas las áreas que necesitamos para que el chico vuelva a tener todos los conceptos de campo. Así que la verdad que las expectativas son muy buenas, con mucha ansiedad, más allá de lo que nosotros siempre decimos, el resultado no tiene nada que ver con la formación. Y nosotros, el objetivo nuestro, número uno, es que ellos veamos evolución en los chicos, que haya crecimiento, que los que tienen ese toque, ese don de poder estar un poco más desarrollado, puedan explotar, y el chico que realmente normal, que les pueda costar un poco más, también vaya evolucionando. Así que, bueno, estamos muy bien, los chicos también, tenemos una asistencia, la verdad que casi perfecta, así que la verdad que habla bien de los chicos que se sienten cómodos, así que bueno, nosotros tenemos que tratar de aprovechar todo este momento. Gonzalo, muchas gracias y suerte para todo lo que viene. Bueno, bueno, gracias a vos, Vale, por venir a visitarnos, que es muy importante mostrar la actividad de lo que venimos haciendo, así que agradecer al club que nos apoya un montón, a su comisión que nos brinda todo lo que necesitamos para entrenar, y también a la asociación mutual que siempre está colaborando con nosotros, que es muy importante porque la verdad que tratamos de trabajar todos en conjunto, así que es muy bueno para el crecimiento, así que bueno, gracias por visitarnos.